Y en Cusco, ante la gran demanda de mascarillas e insumos de limpieza para prevenir la influenza AH1N1, boticas y farmacias subieron el precio de estos productos. Se debe tener en cuenta que un correcto lavado de manos y una visita oportuna al médico evitarían complicaciones de cualquier tipo de gripe. Y al parecer el tema de la pandemia de la gripe porcina ha despertado marcados intereses económicos por parte de algunas farmacias y boticas, en razón de que las mascarillas y los insumos de limpieza han sufrido un ligero incremento debido a la exigente demanda de algunos ciudadanos quienes vienen acudiendo masivamente a estos establecimientos a fin de obtener estos productos, tal como refieren los propios vendedores de algunas boticas. Aquí si están saliendo las mascarillas, ese N95. ¿Y cuánto está el costo? Ahorita estamos vendiendo 12 soles. 12 soles, pero ha subido me parece, ¿no? Si, ha subido porque estaba 8 soles. ¿Nos puedes mostrar de repente un poco? Claro. Estas son, si hay bastante, están comprando para que manden, creo a Lima de Lima, no creo que están mandando a otro sitio, no sabría decirlo, pero si nos están comprando. Pero ha subido un poco. Si, si ha subido. ¿Cuánto costaba anterior? Antes estaba 8 soles, ahora está 12 soles. De la misma manera, farmacéuticos confirmaron que muchos de los productos, por la creciente demanda, son difíciles de adquirir e incluso ya se hacen los pedidos. Y de otra manera, en cuanto a insumos retrovirales, todavía no se encuentran en el mercado, esperando que próximamente les llegue un lote para estas demandas. No, no hay ni uno. ¿Por qué se ha podido acabar? Por ese problema. ¿La gente está comprando? La gente está comprando, pero ya no tenemos ni uno ya. ¿Qué tipo de mascarillas? 3M. La 3M. ¿Cuánto costaba? Estaba 7 soles. ¿Y la otra? Había otra simple, de 50 centros. 50 centros. Ajá. ¿Les han llegado algún tipo de medicamentos ya para prevenir? No, no, no. Ningún tipo de medicamentos.